Música Buenos días, me presentaré, mi nombre es Jorge Toro, guía de turismo local de la comuna Erquisco, de Gestrado, Ensenatur, Valparaíso. Bueno, ahora les voy a invitar para que se pongan el casco, chaleco y pasarle la bicicleta para salir a tur, sol y mar. Aquí les voy a entregar el casco a cada uno para que se lo pruebe, el chaleco de restante y la bicicleta. Y el protocolo de seguridad, donde también les voy a entregar una mascarilla a cada uno para estar bien protegidos. Música Bueno, acá acabamos de llegar a la caleta de pescadores y artesanales José Narciso Rídez de la comuna Erquisco. Ahora, ¿me pueden acompañar por favor? Música Buenas tardes, entonces aquí, como estamos en la caleta de pescadores, aquí tenemos la caleta de pescadores Erquisco, José Narciso Rídez. Aquí les vengo a mostrar más o menos que se está saliendo en un tour, en una lancha por el borde costero de la comuna, que también podemos coordinar para que vengan. Y acá estamos en el muelle de la caleta y en la playa de los Corsarios. Como ven, muy bonita, aire puro, lindo día, para que todos vengan a conocer nuestra comuna Erquisco. Música Música Una casa totalmente hecha de piedra por el año menos 52, de Don Isidoro de Bornais, creador de la comuna Erquisco. Música Ustedes saben por qué esta figura está acá. Les debo comentar que esta es una escultura de Erquisco, en la cual la comuna lleva su nombre. Años 50, todo este sector estaba tapizado por Erquisco, por eso que la comuna lleva ese nombre, Erquisco. Ahora los voy a llevar a conocer el verdadero Erquisco de la comuna Erquisco. Música Acá les presento Erquisco, que debiera estar en muchos lugares de la comuna. A él le vemos el nombre Erquisco. Música Música Y con relatos. Música Y con relatos de guía de Serna Tour, los volveremos a encontrar en una fecha próxima, cuando quieran volver a tomar uno de los diferentes tours que ofrezco en mi empresa de tour experiencia de la comuna Erquisco. Gracias. Música 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 Música